Muy bien, bienvenidos sean todos ustedes a esta final de Reporteros Pro 2016. La verdad, pues aprovecho el espacio para agradecer a Televisoras Grupo Pacífico por esta gran oportunidad que nos está brindando a los jóvenes de demostrar nuestro talento y que mejor de iniciar esta carrera, pues con la opinión de dos grandes personalidades del medio, de antemano vamos a tomar las críticas de la mejor manera posible. Que vienen desde Culiacán, Visión Joven, con derechos de los adultos mayores, un aplauso para ellos por favor, bien merecido. Muchas felicidades. Qué bueno, la sonrisa tope ahora sí, ¿verdad? Mi nombre es Alex Ayala, muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos en la siguiente edición de este programa, Reporteros Pro 2016. Muchas gracias, ahora sí, celebran al equipo muchachos, ¡feliz! ¡Feliz! Muy bien. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.